En el momento, hagamos un gran privilegio a nuestra amada Valdea. Representando aquella historia, aquella historia que nos hace brillar en el firmamento. Que juramos amar, proteger a nuestro querido Perú. También llamamos hogar, donde surgen grandes héroes y genios. Tú, mi gran Perú, que tuviste la dicha de crecer, llega el momento que caíste y nunca te arretiste. Con cada éxito, con cada gobierno, con cada desastre, demostraste con tanta lucha, honor, que un peruano nunca se rinde. Es más, que la alegría esté a tu favor, porque la gente que vive dentro de ti, vive con gran devoción. Mi amado Perú, con P de Patria, como dicen algunos, nos enseñaste tantos valores a través de tu historia, que yo puedo recalcar que es de las mejores cosas que contiendes.